La vida del hombre Jesús tampoco nos doró la píldora Como decimos allá en el sur Yo no sé si ustedes conocen ese término No nos doró la píldora No nos mintió Él dijo en la vida van a encontrar aflicción Entonces, fíjense Nosotros somos expertos en planificar nuestra vida Y está bien, no está mal que la planifiquemos Cada uno de nosotros tenemos proyectos Tenemos agendas Pero qué pasa cuando Hay golpes que nos desestabilizan Y nos desarman la agenda ¿Qué hacemos? Los psicólogos tomaron prestado Un término que lo usa la ingeniería Que se llama resiliencia La resiliencia es la capacidad De sobreponerse Ante un evento desestabilizante De aguantar la presión Resiliencia Se cuenta Una historia Dos siglos antes de Cristo Un general cartaginés Llamado Aníbal Aníbal Barca A través de lo que hoy entendemos Como, lo que hoy conocemos como España Hispania en ese tiempo Va por el norte Y él quiere conquistar Roma Y hace algo increíble Él es uno de los primeros Uno de los primeros generales Del ejército De ese siglo Que propone dentro de sus tropas Esos tanques blindados De ese tiempo Que eran elefantes Es una innovación militar Él puso elefantes en su tropa Y trataron de subir los Pirineos Que son los Alpes Al norte de España Para entrar por el norte de Italia Y justo encontraron Una nevazón terrible Se cuenta la historia Que ante esa nevazón No había camino Todo camino desapareció Venían con elefantes Y uno de los sargentos Le dice General No podemos seguir Se acabó No hay camino Y en latín La respuesta Se recoge La respuesta de Aníbal Se recogió Como una leyenda Una frase en latín Que dice Out Vian Invenian Out Facian Obviamente no con esta voz A lo mejor con una voz Así tipo como la roca Out Vian Invenian Así como una voz potente Y esa frase Básicamente Si la trasladamos al español Significa Si no hay camino Yo me hago otro ¿Cuántos de nosotros Hemos vivido esa experiencia Donde un golpe duro Nos desarma el camino Y tenemos dos opciones Sentarnos Llorar Y quedar La vida llorando Renunciar A la vida O seguir adelante Ya no por ese camino Y decir Yo me hago Otro camino Y me imagino Que muchos de nosotros Los que estamos acá Hemos vivido esa experiencia Se nos desarman Las posibilidades Y nos vamos Por otra ruta Desconocida Que no estaba planeada Y algunos Milagrosamente Encontramos Que por esa ruta Después de un tiempo Hallamos más realización Que el futuro Que teníamos planeado Pablo Pablo Cuando termina Desde su escritorio Desde su escritorio Él desearía estar acá Y no volver a Corinto Por ejemplo En Corinto Habían problemas De división Como en todos lados Hay división Como en todos lados Hay gente Que no se quiere mucho Hay gente Que dice Te amo en el amor Del señor Pero por dentro Te odio Esa hipocresía En Corinto Habían hermanos Que se dividían Porque había un grupo Que hablaba en lenguas Que les vino El don de lengua Y se sentían Que como ese don Era visible Se sentían superiores Que hablaban El lenguaje De los ángeles Y los que no Hablaban en lengua Eran como Estaban en un nivel Inferior de espiritualidad Había otro tipo De división La división económica Los que tenían Más dinero Celebraban La cena del señor Aparte De La raza Estoy aprendiendo Términos Estoy aprendiendo Entonces Los fresas Celebraban La cena del señor Aparte de la raza Los rayas acá Los tigres Entonces Que no me gusta El estadio Porque se dio ¿Por qué aquí? Entonces Aparte De ese problema También había Un problema De que la gente Muchos no No respondían Al ministerio de Pablo Lo menospreciaban Y decían No, nosotros Somos de Pedro Nosotros somos De Apolos Era una iglesia Muy difícil Problemas inmorales Dentro de la iglesia Que hasta Los no cristianos Se escandalizaban De los problemas Morales que había En la iglesia Entonces Pablo Da palabras de esperanza Él dice Hermanos míos Amados Pero yo creo Que lo dice de corazón No como de pronto Cuando uno Le pone esa sonrisa De tigre Así como Como que no es verdad No, Pablo Ama esta iglesia Porque Fue fundador De esta iglesia Y tiene estas palabras De esperanza Estén firmes Constantes Creciendo Siempre Estar firmes Lo primero Estar firmes Que podría ser Un sinónimo De resistir Resistencia Pablo Pablo nos invita En tiempos De golpes Y turbulencias Fuertes A estar firmes Y fíjense Uno Es más fuerte De lo que piensa ¿Sí? Usted Usted ha vivido Esa experiencia Donde dice No, si me sucediera Esto Me muero Y le sucedió Parece como una profecía Autocumplida No, si me pasa Esto Me muero Y pasó Y cuando pasó Siente Que se está muriendo Pero Al poco tiempo Se da cuenta Que superó eso Y ahí Uno dice Oye Soy más fuerte De lo que pensaba Hay un golpe Los que les gusta Practicar box A mí Me enseñaron En boxeo Mi padre Cuando yo era pequeño Que se llama El gancho al hígado El gancho al hígado Es un golpe Al hígado Obviamente El gancho al hígado No, el gancho al hígado Es un golpe al hígado Y que tiene la función De dejar sin oxígeno Al contendor Recuerdo cuando era pequeño Tenía unos once años Y No falta El grandulón En el curso Uno está En la primaria Y nos falta El matón Un tipo alto Grande Ya así Fornido Que uno está Como en tercero De primaria ¿Cuántos años Tienen aquí Los chicos Están en tercero Cuarto de primaria? Nueve años Yo tenía esa edad Tercero, cuarto de primaria Y este tenía como 18 O sea Salió de la primaria Con abogado Su papá Lo sacaron con abogado Entonces El tipo era más grande Tenía bigotes Ya, ya, ya Olía adolescente Y recuerdo que un día Se enojó conmigo Y me golpeó Pero sin aviso Me rompió la cara Me quebró el tabique De la nariz Sangré un montón Hermano, si yo cuando niño Era bonito Si el problema facial Producto de muchos golpes Me rompió el tabique Y llegué corriendo Porque el director del colegio Me dijo Muchacho, tú no puedes quedarte aquí Vuelvete a tu casa Y claro, tenía la camisa Empapada en sangre Vuelvo a mi casa Y yo pensé Que iba a estar mi mamá Que mi mamá Siempre nos recibía Así Con mucho amor Con mucho tacto Y no estaba mi mamá De sorpresa Abro la puerta Llorando Así Con la cara llena Llena de sangre Empapado en sangre Y estaba mi papá ¿Quién es mi papá? Ex boxeador Marino Un hombre duro Trabajó incluso En minas De oro Las manos de mi papá Son unas cosas gigantes Casi un mutante Así como un X-Men Una cosa gigante Son unas manos Y boxeador Y dejó el boxeo Porque mi mamá Le pidió que lo dejara No porque no le iba bien Entonces mi papá Me ve llorar Y me pregunta Incluso me regaña Me dice ¡Genta, golpea! Y le dije ¡No, muchachos! Y le expliqué Y me dijo Te voy a enseñar a boxear Para que nadie abuse de ti Y yo pensé ¿Qué se le iba a pasar? Que iba a ser una cosa del momento Al otro día A seis de la mañana Me levanta Comenzó el entrenamiento Y comenzó el entrenamiento Un saco de papa De cincuenta kilos Lo vació Le puso arena Le puso un gancho Y el primer entrenamiento Golpea, golpea, golpea Hasta que te sangren los nudillos Miren Yo no creo en la reencarnación Pero si creyera Yo diría Este viejo fue nazi O sea Estuvo en algún En Auschwitz Estuvo en algún campo De concentración Porque no es normal Y no Y puso Me acuerdo Un cordel Y hacer las sombras Del box Y me enseñó El gancho al hígado El gancho al hígado Es cuando te lanzan el golpe Tú lo esquivas Y pum Con toda la fuerza Porque yo era pequeñito Bajito Flaco Entonces Esto es muy útil también Esposas Porque a veces Me puso el tabique Y me lo puso Él me lanzó Él me lanzó un golpe Y ya tenía más expertise Le di un gancho al hígado Y de verdad Lo dejé sin oxígeno Fue una cosa impresionante Todo el colegio Pasmado Guardó silencio Porque este Goliat ¿No? Quedó sin oxígeno El problema Después fue otro problema Porque yo celebré tanto Que había quedado sin oxígeno Que perdí 10 segundos vitales Y me terminó Reventándome la cara Entonces Todos Alguna vez Hemos recibido Un gancho al hígado La partida De un ser querido Un gancho al hígado De la vida Porque cualquiera Te puede golpear Pero la vida Golpea más fuerte Que nadie La partida De un ser querido El abandono De esa persona Que decía Marte Y que de pronto Agarra sus valijas Y el único recuerdo Que quedó De tu matrimonio Y de tu familia Fueron fotos Pegadas en la pared La enfermedad De tu hijo El vivir distanciado De quienes amas La rebeldía De tu hija El que el diagnóstico Del doctor Sea desalentador Y tienes que cargar Con una enfermedad Para el resto de tu vida ¿Qué hacer Cuando recibes Un gancho al hígado Y que sea Un gancho de la vida? Pablo dice Estar firmes Estar firmes Significa también Aceptar Los límites Aceptar La realidad Que hay cosas Que no vamos A poder cambiar Si se fue Esa persona Que supuestamente Te decía Mar Y tú amas Se fue Y te abandonó Y se fue Con otra persona Tú no puedes Obligar Nadie puede obligar A otro A que tome Las decisiones Que sólo él O ella puede tomar Entonces hay que aceptar Los límites Si tú cargas Con una enfermedad Bueno Trabaja Y ve Hasta qué punto Puedes mejorar Pero todos sabemos Que hay cosas Que hay cosas Que debemos aceptar Porque si no Las aceptamos Va a ser un infierno Emocional Entonces Estar firme Significa Asumir La realidad Como es Creer En lo imposible En un Dios De imposibles Si creer En un Dios De imposibles Pero comienza A trabajar Con aquello Que es posible Y déjale Los resultados A Dios Entonces En ese momento Lo único que queda Es abandonarse Impotente En las manos Y resistir 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 Que ya poco a poco La vida Irá doliendo menos ¿Se acuerdan El relato De Moisés Cuando Moisés Viene saliendo Con el pueblo De Egipto Vienen saliendo Y llegan Al Mar Rojo Y de pronto El pueblo Comienza a sentir Un ruido Y ve que Viene El ejército Más poderoso Al mundo Viene pisándole Los talones Y empiezan A reclamar Dios nos trajo Acá Nos va a matar ¿Y qué le dice Moisés En ese momento? Moisés le dice No tengan miedo Manténganse ¿Qué dice? Manténganse Firmes Y vean la salvación Que el Señor Llevará hoy A cabo En favor De ustedes Entonces Estar firmes Es resistir Resiste Espera Te golpearon duro Espera Entrégale al Señor Eso El Señor Sabe de tu dolor Sabe de tu situación Espera Y como dice Moisés El Señor va a pelear Ya sea Para solucionar eso De manera milagrosa O para que aprendamos A vivir Con esas limitaciones Y podamos Entender Una dimensión espiritual Una dimensión De la gracia de Dios Que hasta ese momento No entendíamos Pablo tenía Un aguijón en la carne Que muchos han tratado De decir que era Pero era una situación Difícil Y le pidió A Dios Y que le dijo Bástate De mi gracia Aprende Aprende A vivir Con estas limitaciones Porque vas a entender Algo de mi gracia Que sin eso Es imposible Que entiendas Consejos Cuando recibes Un golpe duro Psicológicamente Te enajenas Uno entra En un periodo De enajenación De un shock Que le llaman Es normal Entonces En ese momento Algunos consejos No tome decisiones Fundamentales Algunos se desesperan Y que hacen Tratan de buscar Narcóticos Para evadir El dolor Y que pasa Van a comprar Pero compran 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 Y se sobreendeudan Comprando cosas Porque creen Que eso les va a aliviar Otros Se involucran En la espiral De la promiscuidad Usando personas Para poder aliviar Aquello que solo ellos Pueden aliviar No usando a un tercero O otros Por ejemplo Empiezan a hablar Más de la cuenta Por ejemplo Un consejo Si usted me permite Si tú tienes un problema Con tu pareja Que es grave Busca ayuda Pero tampoco Esparzas por todo el mundo Lo que te está sucediendo Ahí a puertas Adentro Con tu pareja Porque me ha pasado A veces Yo he visto que En la desesperación Y entiendo Una persona Que se siente mal Se siente abusada Golpeada O golpeado O anulado Empieza a llamar Por teléfono A medio mundo Y toda la iglesia Sabe de la circunstancia Que vive esa pareja Y qué pasa Después vemos en Facebook Que se restauran Que bien Y se sacan fotos Y dicen Es el amor de mi vida Y uno se pregunta Oye pero hace dos semanas Me decía Que era la encarnación Del diablo Entonces Tengan cuidado En ese momento Tengan cuidado Yo siempre he aprendido Y hoy lo aprendo Mucho más Que si uno Que el lobo Siempre va a ser feroz Si uno escucha Solo la versión De la caperucita Pero si escuchara La versión del lobo Posiblemente Hay otros componentes Entonces Firmes Después Pablo Nos dice Constantes La misma historia Del éxodo Fíjense Cuando Moisés Termina de decir Dios va a pelear Por nosotros Debemos estar tranquilos Dios En un momento Me imagino Moisés mira a Dios Y dice Ya señor Pero qué vamos a hacer Y saben Lo que Dios le responde Le dice esto ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas Que se pongan en marcha Y tú levanta tu vara Extiende tu brazo Sobre el mar Y divide las aguas Entonces La constancia No es solo estar firmes Hay un momento Para resistir Para llorar Para sentirse mal Para acostarse Y no querer levantarse Hay un momento Es humano Un momento de shock Pero hay un momento Para levantarse Y ahí es Constante Constancia Miren lo que le dice Dios Deja de orar Deja de clamar Ahora Ponte delante del mar Y dile a la gente Que comience a caminar Hay un momento Para gritar Para clamar Para desesperarse Pero hay un momento Para enfocarse Y comenzar a caminar No te puedes quedar Toda la vida llorando Entonces ¿Qué es persistencia O constancia? Es la suma De pequeños esfuerzos Que comienzan Con pequeños pasos Nadie te está pidiendo Ni nadie nos pide En un momento de dolor Dar un gran paso Un gran salto No El camino a la sanación A veces es hasta gateando Paso a paso Pequeñas metas Día a día No te desesperes Pero no te quedes ahí Comienza a dar Pequeños pasos Hay un momento Para llorar Pero debe llegar El momento Para levantarse Ver las posibilidades Que tengo Y comenzar A dar Pequeños pasos De fe Fíjense El antiguo refrán Que Roma No se hizo en un día Y la restauración No se puede hacer En un día Pero como estamos En la sociedad Del mínimo esfuerzo Queremos todo Ya, 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 ya No, toma su tiempo Aprende A conocer Tu reloj interno Aprende a conocer Ese reloj interno Cómo son tus procesos Cómo Dios Trabaja en ti Y no te saltes Etapas El verdadero éxito Viene de la mano De la constancia Como cuando uno Ve un río Han visto esos ríos Que de pronto Ven unas piedras Que tienen una forma Espectacular Y es simplemente El caudal del agua Que por tiempo Y tiempo Y tiempo Van formando La piedra Y uno se pregunta Cómo el agua Que parece Tan Tan suave Tan pacífica Tan calma Puede Moldear La piedra ¿Cómo lo puede hacer? Con constancia Constancia Pero Como somos latinos Nos falta la constancia Nos falta la constancia Miren Nos inscribimos Al gimnasio Necesitamos constancia Pero la primera clase Del gimnasio La primera clase ¿Cómo llegamos a la casa? Llegamos todos Doloridos Así Con calambre En todos lados Entonces Dos, tres días Cuatro días Y dejamos el gimnasio Decimos un día Que digamos No, no voy a ir hoy Y de pronto Te das cuenta Y han pasado Tres meses Y no Nos volviste Comenzamos a leer Un libro Este libro Me lo voy a comenzar A leer Y no lo terminamos Y ahí hay Una ruma de libros Que no han sido terminados Queremos comenzar Una dieta Una dieta ¿Y qué decimos? Y con voz así De estoico Así El lunes El lunes Comienzo la dieta El lunes Comienzo la dieta Y fíjense Que nosotros Somos tramposos Porque no decimos Este lunes Sí señores Este lunes Comienzo No decimos El lunes Porque ese El lunes Es como una cosa Que está en un limbo Así como Una cosa así Que no tiene forma Que puede ser Este lunes Puede ser este lunes Puede ser de la semana que viene El de 2025 Allá En la batalla de Armagedón Cuando vuelva Cristo Constancia Estar firmes Constantes Y lo último Creciendo Siempre Y la Biblia Cuando dice siempre Es siempre Eso quiere decir Que todo momento Es una oportunidad Para crecer Fíjense este salmo Uno de los salmos Más lindos que hay Salmo 126 Versículos 5 y 6 Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos De alegría Lloran Al ir sembrando Sus semillas Pero regresarán Cantando Cuando traen La cosecha Eso quiere decir En otras palabras Que en el momento De dolor Y de lágrimas Es una oportunidad Fecunda En tu vida Para crecer No desestimen Las lágrimas Charles Spurgeon Un predicador Inglés Decía Que las lágrimas Son Oración Líquida Son oraciones También Dios conoce Tu corazón Es en el dolor En medio De la más terrible Tormenta Donde puedes aprender Que la vida Con sentido Y plenitud Quizás no tenía Nada que ver Con las cosas Que por años Perseguiste Y de eso se trata Lo hemos estado hablando Durante estos días Ustedes lo han estado Hablando en los Conéctate Cuando estamos pasando Una turbulencia Recibimos un golpe Duro de la vida Y nos damos cuenta Que se nos desarman Cosas Ahí en ese momento Posiblemente Nos llega Esa oportunidad De Dios Ese estado De iluminación Y decimos Que el sentido De la vida No era para allá Por donde íbamos Si no es por acá Y eso A veces no se da Sino únicamente A través De el dolor Yo le hago una pregunta ¿Alguien Siente una diferencia Leve Aunque sea leve En levantarse Un día de lunes Un día lunes A levantarse Un día de pago Porque puede No, no se rían Porque puede haber aquí Alguien en el aula Que diga No, yo todos los días Me levanto Con el Señor El Espíritu Santo Y ángeles me levantan Pero puede ser Pero para todos Los demás Que no tenemos Ese nivel Madre Teresa De Calcuta ¿Han sentido Alguna diferencia Entre levantarse Un día lunes Y un día de pago? Miren Yo cuando iba A la preparatoria Mi casa La casa de mi infancia Mi esposa Conoce esa casa Bueno, ahora está Un poquito más refaccionada Una casa de madera Con unos tablones Que a veces Estaban separados Y se colaba el frío Tres, cuatro, cinco Grados bajo cero Y yo me tenía Que levantar Y me obligaba A mi padre A bañarme Todos los días Seis de la mañana Y como éramos Tres hermanos El mayor El menor Y yo El último génito Éramos tres hermanos Nos despertaba Un reloj Y nosotros Teníamos tres relojes El reloj pequeño Este de pulsera Que Y ese en el sueño Era como Sigue durmiendo Sigue durmiendo No pasa nada No pasa nada El otro reloj El de mesa Ese ya sentíamos Un poco más fuerza Pero era como Te faltan cinco minutos Cinco minutos Tranquilo Cinco minutos más Y el tercer reloj Era mi mamá Que con su voz dulce Entraba al cuarto Abría así Fuerte la puerta Se tambaleaba ahí La pieza El cuarto Y no decía Con esa voz dulce ¡Levántese! Y tú quedabas así Y se iban mis dos hermanos Rápido A ganar el momento de ducha Y yo quedaba al final Y claro Levantarse Dios mío Y yo iba así Terrible Es terrible Levantarse un día lunes Porque tú ves la ducha Como a tres cuadras Tú te levantas Y empezaba a toser Y empieza a caminar Así se te arrastra un pie A mí me cuesta levantarme Es verdad Y tú te levantas Y tú ves Y casi Walking Dead Así como encaminándola Y a quién no le ha pasado Cuando mira hacia atrás A la cama Y qué hay en la cama El molde de uno En posición fetal Y es hasta Como un humito A veces que sale un vaho Del calor Y esa voz que te dice ¡Vuelve! ¡Vuelve! Es terrible el día lunes Pero cuando comencé a trabajar Y empecé a recibir el salario El día de pago Era otra cosa Levantarse el día de pago Tú te levantabas Y escuchabas una música celestial Levitabas Levitabas hacia la ducha Y todo era genial ¿No? Todo era genial Entonces hay una diferencia ¿Por qué lo digo? Termino con esto Yo conozco a alguien Que cuando dice algo Le creo Él dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Los días lunes Y también los días de pago Yo estaré con ustedes Todos los días Los días lunes Cuando no tengas fuerza Para levantarte Yo estaré contigo Cuando sean días de lágrima Y la vida sea Una cuesta arriba Yo estaré Y también Los días felices Cuando disfrutes Con tu familia Tus hijos Yo también estaré ahí Siempre Termino con esto Rocky Rocky Balboa Rocky 6 ¿Quién vio esa película? Cuando Rocky habla con su hijo No Rocky 1 Cuando dice ¡Oh no! Ese es Rocky 1 Rocky 6 Su hijo Está distanciado De su padre Y Rocky Lo lleva A la puerta trasera Por el El restaurante Que tienen Y el hijo Le dice ¡Ah! Todos Todos Llegan a mí Porque en realidad Quieren conocerte Tú me has hecho mal Me quiero distanciar Has hecho locuras En tu vida Y Rocky Tan sereno Le dice Hijo Cuando tú eras pequeño Yo podía sostenerte En esta mano Y con tu mamá Decíamos Este muchacho Va a llegar muy lejos Va a ser el mejor hombre El mejor hijo Y creciste Y todo bien Pero algo te sucedió En el camino De pronto empezaron A pasarte cosas malas Muy malas Porque así es la vida Y tú comenzaste A culpar Siempre a terceras personas Como una gran sombra Que te seguía Quiero decirte esto hijo El mundo No es un lugar Rosa No es un lugar De flores No es un jardín De rosas El mundo Es un lugar cruel Y si hay alguien Que te va a golpear duro Va a ser la vida Y la vida Te va a golpear Tan duro Que te va a dejar Arrodillado Aprende esto hijo Las personas Las personas fuertes En la vida Las verdaderamente fuertes No son aquellos Que golpean duro Las verdaderamente fuertes Son aquellos Que recibiendo Los golpes Duros de la vida Caen al suelo Pero se levantan Una vez Y otra vez Y otra vez Para seguir peleando Estar firmes Resiste el golpe Constantes En algún momento Tienes que levantarte Y avanzar Aunque sea gateando Y creciendo siempre Agradece todos esos momentos Este momento Que estás viviendo Este momento Que estás viviendo Agradecelo Porque puede ser La oportunidad de Dios Para que sigas creciendo Porque Él Va a estar contigo Todos los días Los días lunes Y también Los días de pago Amén